Bueno, señores, estamos aquí con Juan Benina, un placer estar con Juan Benina, todo un maestro y también un historiador de los personajes de San Cristóbal. Juan, ¿quién fue el padre Jesús Ayala? Que a ti también te interesó escribir sobre la historia de Juan, del padre Ayala, uno de los fundadores de San Cristóbal. Bueno, sí, te agradezco esta entrevista. Hacíamos mucho tiempo que no nos veíamos. Gracias por venir a esta entrevista. Bueno, a mí siempre me ha interesado ese personaje de la historia de San Cristóbal, quien fue el padre Ayala. El padre Ayala, aunque no nació en San Cristóbal, porque él nació en la comunidad de Soto, La Vega, pero se trasladó a San Cristóbal en los años 1820, encontrando la comunidad de San Cristóbal siendo una aldea. Y es el padre Ayala quien empieza la construcción de la vieja iglesia, corazón de Jesús. Y trajo con él a su hermana, a María Mercedes Ayala, que se le considera también la primera profesora de San Cristóbal. El padre Ayala inicia la construcción de esa iglesia y sus calles también. Y hoy se le considera el fundador moderno de la ciudad de San Cristóbal. Recuerdo que cuando él llega a San Cristóbal le llamaban Partido de los Ingenios del Niwa. Y entonces con la donación de los terrenos con la señora Dupi, entonces el padre Ayala empieza las construcciones de la calle, parque. También el padre Ayala fue el propulsor de las fiestas patronales de San Cristóbal. Pero qué raro, porque San Cristóbal no existe como santo. Y él desde ese tiempo ya lo proyectó. Bueno, porque San Cristóbal es el santo que ayuda a la gente que va a cruzar el río. Sí. Ya se le llamaba San Cristóbal a esa comunidad. Pero que antes se le llamaba Partido de los Ingenios del Niwa. Juan, el padre Ayala también participó en la firma de la Constitución. El padre Ayala fue el primer diputado de San Cristóbal. Al iniciarse la primera constitución de la República en nuestra ciudad, el 6 de noviembre, él sale como candidato a diputado por San Cristóbal. Se dice también como que el padre Ayala, después que se firma la Constitución, oficializó una misa en esa ermita, en esa iglesia. Sí. El agradecimiento. Así mismo él oficializó una misa en esa iglesia. Y ahí se encuentran sus retos. Juan, el padre Ayala también veo que sufrió mucho con el gobierno de Haití, que fue desterrado y fue maltratado y llevado. Sí, sí, el padre Ayala fue un luchador, igual que su sobrino, Juan María Álvaro, que era hijo de su hermana, que se le considera primera profesora de San Cristóbal. Se llamó María Mercedes Álvaro. Y su sobrino también murió fusilado en el gobierno de Santana. El padre Ayala sufrió, sí, y estuvo desterrado. Incluso quería dar su primera misa en Cuba, pero la miseria con que andaba el padre Ayala no lo dejó, tuvo que regresar a Santo Domingo. Uno, pero que el padre Ayala es reconocido en la ciudad de San Cristóbal por haber sido el fundador moderno y haber sido su primer diputado y empezar la construcción de San Cristóbal moderno. El único error que cometió el padre Ayala fue apoyar a la Nación España en el 1861, reunido con un grupo de 85 hombres en Jarabacoa, apoyando a la Nación España y luego regresa a San Cristóbal, el cual tuvo que salir huyendo a la ciudad capital para que no lo asesinaran. Ajá, cuando estaba en San Cristóbal tuvo que salir huyendo. Hubo que salir huyendo para acá, para la capital, para que no lo asesinaran en San Cristóbal al haber apoyado a la Nación España con 85 hombres en Jarabacoa. Yo veo también que el padre Ayala también contribuyó en Bayaguana, él también participó. Sí, también fue cura párrafo en Bayaguana. Y contribuyó con esa tradición de allá de Bayaguana. Sí, contribuyó también en Bayaguana, que también pertenecía a San Cristóbal. De todos modos, tenemos que rendirle honor al padre Ayala por contribuir en la señalización, en la organización del municipio, de la ciudad. Correcto, correcto, su esfuerzo porque esa comunidad avanzada, así mismo dice. Que él se preocupó por el avance, por eso habla de la construcción de la iglesia. Se ocupó mucho por la fuerza en San Cristóbal. Y ese es su mayor honor. De ahí que la ciudad de San Cristóbal siempre ha tenido un acercamiento también con la ciudad donde nació el Paya Ayala, La Vega. La Vega, ahí está. Finalmente...